Saludos apreciados feligreses. De nuevo llega nuestro espacio noticioso para compartir asuntos pastorales con la grata compañía de ustedes por el extenso mundo de las comunicaciones por la internet. Iniciamos la segunda semana del tiempo de adviento y estos serán algunos asuntos noticiosos que mantendrán informada a nuestra comunidad hispana de la parroquia y de la misión. Importante noticia sobre la campaña de apoyo mensual para Outward Sign. Ya casi vamos alcanzando la meta. Actualmente tenemos varios feligreses que se han comprometido con un total de $1,305 dólares al mes. Nos faltan solo $445 dólares para cumplir nuestra meta mensual. Gracias por su ayuda. Me gustaría animar a todos los miembros de nuestra parroquia y de la misión Santo Toribio a participar en esta campaña de apoyo incluso si con solo $5 dólares al mes. Eso es aproximadamente el precio de una taza de café a propósito de nuestra mesa del café. El programa de asistencia humanitaria Outward Sign es un excelente ministerio que se centra en alimentar a los necesitados. Si desea obtener más información o participar en este gran movimiento haga clic en el enlace en la descripción de este vídeo. Dios los bendiga. Importante aviso. Solo quiero hacerles saber a toda la comunidad hispana que la oficina parroquial que solo ha estado abierta los lunes, miércoles y viernes en la mañana durante los últimos meses por la crisis de salud mundial, ahora estará abierta de lunes a viernes entre las nueve y media de la mañana y doce y media del mediodía. ¿Quieres saber cómo participar para las misa navideñas? Pero adivina cómo. Probablemente tendrás que hacer una reserva. Así que estén atentos y les mantendremos informados. La rifa anual de Santo Toribio Romo está por culminar con cuatro premios principales en efectivo de 500, 400, 300 y 200 dólares. Con el propósito de recaudar fondos para la misión Santo Toribio Romo se les anima a participar. Muchas gracias. Gracias. Para las mañanitas, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, con mariachi, por favor ver la información que aparece en la pantalla. Y para la misa, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, también por favor ver la información que aparece en la pantalla. Que Dios los bendiga. Cuídense. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.